¡Oh, Mariana, Mariana, ya fuera! ¡Oh, Mariana, déjala! ¡Oh, Mariana, déjala! ¡Oh, Mariana, déjala! ¡Oh, Mariana, déjala! Es una escolar de tan solo trece años, agrediendo brutalmente a su compañera de salón. ¡Oh, Mariana, ya fué! ¡Oh, Mariana, ya fuera! ¡Oh, Mariana, déjala! ¿Vas a prender? Que, déjame, tú mamá de esta mirra procándome, para que tú me digas lo ****. Yuli Serrano llora de impotencia al ser víctima de la inacción de las autoridades de la Institución Educativa 1262 En la Mauta, José Carlos Mariateguideate Todo habría comenzado con un intercambio verbal entre las escolares Mi hija dice, mami, yo ya no aguanté, verdad, indignada Yo le dije, porque si me decía Serrana, Serrana Pero yo que no me dijo, vos de hombre, Garranda Y no lo aguanté, le dije, calla marihuanera Eso fue lo que le dije y eso fue, creo, el acto que tanto le dolió Porque es su verdad, mamá, porque ella se mete su... ¿Eso fue un intercambio verbal? Verbalmente, nada más fue verbalmente Pero fue en el aula de colegio Tras la brutal golpiza La menor tuvo que ser derivada al Hospital de Emergencias de Ate Mi hija entra casi desmayada, comitando al hospital Y el doctor, el tránsito, le pone dos ampollas para el dolor Y le dice, quédate en la operación tres horas Porque no te lo puedes llevar así Y me dice, puede dormir, se queda ahí Porque se le golpea la cabeza Artemio Yupanqui Es el director del colegio quien tan solo ha tomado la siguiente medida Ha hecho interno con la mamá La cambió la niña de sesión, nada más Pero están frente, frente Están en el mismo colegio, se ven todos los días Se ven en el recreo, todo Ahora también la niña se le ve, se ríe Dicho a mi hija, no le ha dejes que hacer La denunciante pide sanciones más drásticas Pues asegura que la menor agresora Cuenta con antecedentes similares Esa niña está acostumbrada a hacer Eso viene de años atrás El año pasado también, en sexto grado La niña tiene denuncias en el Comité de Evitarte La niña disfiguró una tal Helen El año pasado en sexto grado Yo quiero que sea retirada Pero ahorita que me asesoran No hay ley para que se pueda retirar ni expulsada Porque es como niña de derecho De estudio y nadie le cree derecho A raíz de los constantes problemas en colegios nacionales El Ministerio de Educación ha iniciado una campaña En contra del bullying a nivel de Lima Metropolitana Sin embargo, esta madre asegura Actuará legalmente en contra de los responsables